Muy bien, pues ya ustedes saben, ¿verdad?, que vamos a enfocarnos en lo que es Moodle y otras herramientas educativas que ustedes pueden consultar para la creación de sus cursos en línea. Conocemos que la situación actual es de emergencia porque tenemos que, de alguna manera u otra, ser accesible a los estudiantes el material académico, ¿verdad?, utilizando alguna plataforma o algún otro medio para comunicarse con ellos. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en esta área de la plataforma institucional, pero también les vamos a mostrar otras alternativas que ustedes pueden utilizar. Queremos servir como herramienta, ¿verdad?, de guía para este proceso. Así que, a manera introductoria, como ven en pantalla, ciertamente han salido muchísimos artículos sobre educación a distancia, cómo transferir la información de presencia al formato en línea. Actualmente, pues yo seleccioné esta cita de Gannon porque entiendo que es la más pertinente para el momento crucial que estamos viviendo. Y es que este autor lo que establece es que nos están sobrecargando, ¿verdad?, de muchas alternativas al mismo tiempo. Pero es lo que recomienda, y estoy 100% de acuerdo, es que lo importante es que ustedes como profesores escojan la herramienta o alguna, ¿verdad?, plataforma que les funcione. ¿Por qué? Porque ustedes son, lo que van a presentar ahí va a ser el producto de su propia pedagogía, experiencias y competencias a través del tiempo. Así que utilicen el medio que más se sientan cómodos y que puedan manejar. Pero también destaca claramente que hay que tomar en consideración lo que es accesible para estudiantes y para ellos poder activamente participar, ¿verdad? Así que basándonos con este principio, nosotros establecemos la recomendación de la plataforma institucional actual, que es Moodle, pero también sabemos y reconocemos que hay profesores que manejan la plataforma Google Classroom, Canvas u otra en el mercado que son gratuitas. Así que ustedes realmente pueden optar por escoger cualquiera de ellas. También vemos en la pantalla, ¿verdad?, que hay otras que conllevan un costo y es que a través de otras plataformas podemos ver como Blackboard también requiere una instalación y un pago de licencia. En este caso, pues, nosotros no vamos a experimentar sobre ellas, pero es una de las alternativas que también en un futuro puede ser que tengamos oportunidad de evaluar y considerar. Así que estas plataformas regularmente a través de la literatura les llaman sistemas de gestión de aprendizaje, donde ahí en ese espacio se coloca la información para administrar, distribuir y controlar todas esas actividades que ustedes llevan a cabo, ¿verdad?, con sus estudiantes. En el grupo yo sé que hay personas que han tenido experiencia sobre este tema, pero hay otros que no. Así que voy a empezar con unos principios básicos y unas explicaciones sencillas de cómo ustedes van a poder utilizar la plataforma y cómo ustedes la pueden también organizar, ¿verdad?, para que sea más amigable y más sencilla para el estudiante. Así que lo que voy a hacer es presentarles aquí, como ven en pantalla, unos principios básicos que son los que estamos recomendando y es que ustedes tomen en consideración el diseño de su curso, cómo realmente ustedes quieren que se vea que el estudiante encuentra la información, de qué manera, esto es lo que llamamos diseño intrusional y vamos a hablar un poquito sobre eso, cómo nosotros vamos a ofrecerles a los estudiantes una conexión sincrónica o asincrónica, esto nos referimos a asincrónico cuando es al mismo tiempo, ¿verdad?, como estamos haciendo ahora que estamos a través de Google Meet y nosotros nos estamos viendo, nos estamos comunicando, estamos compartiendo información en el mismo instante, ¿verdad? En el caso de asincrónica se refiere cuando incorporamos actividades que requiere que el estudiante lea o conteste o participe del curso en cualquier momento, no necesariamente al mismo tiempo, ¿verdad? Así que podemos nosotros combinar estas herramientas para que sean variadas y esto también motiva al estudiante, ¿verdad?, a mantenerse al día en nuestra clase. Presentar distintas actividades y recursos, vamos a ver una muestra de cómo lo vamos a hacer, pero sí, la plataforma nos ofrece distintas maneras de cómo organizar la información e incorporar pruebas, exámenes, foros u otras actividades que el estudiante puede integrar y participar. Finalmente, como ven, registrar nuestras calificaciones es sumamente importante, la plataforma lo provee y más aún cuando esta plataforma se rige, ¿verdad?, directamente con el sistema estudiantil y se conecta. Ustedes van a ver que ustedes ya automáticamente, cuando al inicio del semestre le asignaron la clase, ustedes le crearon el espacio de la clase a través de la plataforma. Bueno, eso lo hizo el sistema. El sistema ya tiene el espacio creado para ustedes y los estudiantes matriculados. Simplemente ustedes tendrían que activarlo y añadir la información, ¿ok? Y, claro, obviamente, como ven, el punto 6 será accesible al estudiante, monitorearlo, ver la actividad y comunicarse con ellos. Bueno, pues, para propósito de este taller, brevemente aquí yo les resumo los pasos que ustedes tienen que llevar a cabo para poder activar su curso en Moodle. Ciertamente sabemos que hay muchas maneras de cómo llegar a la clase, pero yo les explico cómo van a encontrar un curso que actualmente ustedes no han habilitado para ofrecer en clase. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ustedes estos cursos que tienen son presenciales, por lo tanto, no están utilizando la plataforma para compartir la información. Aquí ustedes van a ver que entran al portal online.pr.edu, registran su correo electrónico institucional, y como pueden ver ahí les aparece un enlace que dice acceder. Esto lo vamos a demostrar ya mismito, ¿ok? Luego, entonces, marcan la opción de catálogo, seleccionan la carpeta UPRH o UPRH 2019 S2, es una carpeta que aparece dentro de UPRH, donde va a establecer todos los semestres. Ustedes van a escoger, obviamente, pues, el más reciente, que es ese que venía en pantalla. Y luego, entonces, van a poder buscar el curso asignado. Aquí, este encasillado de búsqueda es bien importante que ustedes sepan que lo que van a buscar es el código del curso de su clase. Por ejemplo, es P478, pero van a iniciar la búsqueda siempre con las siglas de la universidad. En este caso, UPRH, para que le aparezca. Luego, rápido, le va a dar la opción de los cursos que hay. Ustedes lo seleccionan y le aparece el botón de edición, que es el recuadro verde que venía en pantalla. Marcan la opción de gestión del curso, que está inmediatamente cerca a ese botón de edición. Y les va a abrir un menú, ¿verdad?, de enlaces, que entonces van a marcar editar la configuración del curso. Estos pasos, ustedes los van a recibir, esta presentación se los voy a compartir y de igual manera tenemos un tutorial que les va a mostrar cómo llevar a cabo estos pasos. Porque reconocemos que de primera intención no los van a recordar todos, así que ustedes no se preocupen que van a tener cómo, ¿verdad?, llevar a cabo estos pasos en un futuro. Luego, entonces, van a ver que se habilita la opción de visibilidad del curso. Ustedes van a marcar la opción de mostrar, como ven en pantalla. Y luego, finalmente, guardan esos cambios. Es bien importante que los guarden porque si no marcamos ese botón, como ha pasado, ¿verdad?, en otras experiencias, sabemos que perdemos todo lo que hemos marcado anteriormente. Siempre hay que estar guardando todos los cambios que hacemos en la plataforma. Muy bien, aquí les resumo como nosotros hicimos un video tutorial relacionado a este tema. Saludos, les habla Alice M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo acceder a la plataforma institucional Mudo y hacer visible un curso asignado. Van a escribir la dirección electrónica online punto UPR punto edu en su buscador. Luego, seleccionan la opción de login o acceder para entrar a la plataforma. Van a colocar en pantalla su correo electrónico institucional y su contraseña. Luego, van a poder ver que van a poder acceder a la plataforma sin ninguna dificultad. Aquí en pantalla tienen la opción de ver los cursos asignados durante este semestre académico en la parte superior y pueden buscar otros cursos que se encuentren ocultos a través del catálogo. Marcan la opción de catálogo, bajan y escogen el folder que dice UPRH y seleccionan UPRH 2019 S2. Marcan el enlace y luego ven el curso en pantalla. Van a activar el botón de edición y luego van a seleccionar gestión del curso, que es este encasillado que ven a mano izquierda. Al entrar en esta pantalla van a seleccionar el enlace editar la configuración del curso. Luego, bajo la opción visibilidad del curso, van a abrir el menú y seleccionan mostrar. Bajan y luego al finalizar la página marcan guardar cambios y mostrar. Automáticamente les va a aparecer la plantilla con la información o el espacio para actualizar los datos que usted desee correspondiente al curso. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Como ven, van a tener acceso a este video luego para que puedan seguir los pasos. La información se ve bastante clara y fácil de acceder. Como les dije anteriormente, sus cursos ya están en la plataforma. Lo único es buscarlos y activarlos, ¿ok? Muy bien. Pero claro, cuando activen el curso, ¿qué van a hacer? Tienen que establecer, como dije en un principio, el diseño, cómo van a organizar la información, cuánto contenido voy a colocar y cuántas actividades. Son preguntas básicas que todos los profesores están haciendo en este momento. Nosotros estamos recomendándoles que trabajen la semana en curso y la próxima semana, básicamente dos secciones, ¿verdad? Lo que llamamos lecciones o semanas, como ustedes le quieran titular, para que se les facilite al estudiante el acceso a esa información. Podemos comenzar incluyendo una breve introducción del curso o una presentación suya o el prontuario, si lo tienen accesible, ¿verdad? En formato digital, pero claro, vamos a enfocarnos más del contenido de esa semana. Luego que nosotros identifiquemos básicamente la información, en esto puede ser un documento en PDF, páginas web, videos, todo el material introduccional que usted tenga disponible sobre el tema de la lección, luego entonces vamos a incluir esas actividades. Y ya verán que no es tan difícil como parece, ¿ok? Para eso ya hay unos modelos establecidos en el mercado y que han sido probados. Hemos utilizado de ejemplo el diseño MEN, que básicamente viene siendo un acrónimo del modelo multiestratégico de la enseñanza en línea. Este modelo es una adaptación de un modelo previamente existente en el mercado, que se lo compuso la doctora Hartiman, que se llama el modelo de enseñanza orientado al cerebro. Este modelo, y como ven ahí, les presento la portada del libro de referencia del doctor Ferrer, que él es profesor educador en el área de UPR en Mayagüez, actualmente coordina la oficina de educación a distancia allá, y ellos han podido hacer pruebas y poder validar que este modelo es efectivo en la enseñanza en línea, y es por eso que se lo compartimos. Donde ustedes pueden ver y manejar también el ambiente virtual del estudiante, que se sientan cómodos, que tengan una buena experiencia de aprendizaje, donde ustedes comparten ese contenido, tratan de desarrollar esas destrezas en ello, y, ¿verdad? incorporan conceptos adicionales que apoyen el tema, y adicional a eso, que también ustedes puedan incorporar actividades de evaluación y avalúo, que son esenciales para poder evidenciar que el estudiante está adquiriendo el aprendizaje. Así que, enfocándonos en ese diseño básico, lo que llamamos diseño instruccional, a través de la literatura lo van a ver en la publicación también, si tienen acceso en línea a ella, ustedes van a ver que van a recomendar un curso básico normal de tres créditos, pues son 15 semanas, esas 15 semanas ustedes las pueden organizar sea por fecha, por tema, por secciones, por lecciones, y, para propósitos de esta emergencia, lo que les estamos diciendo nuevamente, es que se concentren en la semana actual y en la próxima, para que puedan tener el contenido disponible, y no trabajen pasadas secciones, o muchas futuras, porque no queremos sobrecargarlo. Básicamente, se van a concentrar en la parte del centro, donde dice lecciones 2 al 14, ahí les va a decir más o menos que ustedes pueden incluir en ese espacio, esa es la recomendación. ¿Qué material educativo tienen? Si ustedes tienen alguna actividad de autoevaluación para medir el aprendizaje, el estudiante previo lo pueden hacer. Si no, pues concentrarse en los recursos, en las actividades, y alguna tarea o prueba corta que pueda evidenciar ese aprendizaje. Muy bien, ya casi estamos culminando. Quiero también enfocarme en lo que es la aplicación móvil. Ustedes saben que nuestros estudiantes les encanta manejar su celular, el equipo portátil, lo que es un tableta o laptop, pero preferiblemente es el celular, eso ya lo sabemos. Así que es importante que ustedes también promuevan que ellos bajen las aplicaciones a sus celulares, en este caso la de Moodle, está disponible en la tienda de iPhone, en el App Store, o también si es un equipo Android, pues en Google Play. Así que aquí les comparto la dirección, en caso de que ustedes quieran también hacerlo, lo pueden hacer. Los pasos son, yo entiendo que bastante rápidos en completarse, y la instalación es automática, así que es bien importante que luego que ustedes entran a la tienda, ustedes lo que pueden hacer es escribir la dirección electrónica institucional, que ya la conocen, es online.upr.edu, y luego su username y su password, a esto nos referimos al correo electrónico institucional y su contraseña, ¿ok? Luego entonces le va a dar la opción para que seleccione el curso que quiere acceder y automáticamente la misma información que ustedes han colocado en la plataforma la van a poder ver en una pantalla más pequeña. Sabemos que los elementos y sus funcionalidades varían en el equipo móvil, pero hasta ahora está probado que es efectivo y el estudiante lo utiliza con mayor frecuencia, así que debemos promoverlo, ¿ok? En caso de que decida utilizar Moodle. Ahora bien, aparte de tener un espacio donde subir toda la información, hay que darle mucho, mucho énfasis a que necesitamos comunicarnos constantemente con nuestros estudiantes y el correo electrónico tenemos que decir que es un medio, pero no necesariamente es el más efectivo. Así que les estamos ofreciendo otras alternativas. Ustedes pueden integrar a la plataforma Moodle el botón de BigBlueBotron, que lo ven ahí como tercera opción y luego les vamos a mostrar cómo funciona. Pero hemos reconocido y por experiencia particular de esta semana que el más que está funcionando es Google Meet. Ustedes saben que todos tenemos acceso a la cuenta institucional y poder crear conferencias a través de Google Meet con nuestra cuenta UPR. Y también aquí les presento Microsoft Teams, que es otra alternativa de la cual nosotros también les vamos a ofrecer a ustedes tutoriales. Estamos en esa preparación. Para que ustedes tengan otra opción para comunicarse con sus estudiantes de manera sincrónica. Como dijimos, es al mismo tiempo, es como dar la clase en el salón. Ustedes tienen su presentación, ustedes convocan a sus estudiantes a la misma hora, el día que ustedes tienen de clase y ellos se conectan al mismo tiempo. Para propósitos del taller, yo les voy a mostrar cómo incorporar el botón de BigBlueBotron a la plataforma y también cómo crear la actividad por Google Meet, ¿OK? Para que ustedes por lo menos tengan dos opciones disponibles para ustedes, ¿OK? Y para ir culminando, pues vamos a ver también el portal de la oficina de educación a distancia que les provee recursos, enlaces y otra información adicional que pueden explorar y el canal de YouTube, que ustedes se pueden suscribir y ver la entrada de los nuevos videos que tenemos, ¿OK? Ahora vamos entonces a la práctica y ver los comentarios que ustedes tengan o preguntas sobre el material que les acabo de presentar. Cuéntenme por aquí. No tengo mensajes de chat, pero quisiera saber si quieren activar sus micrófonos y hacer preguntas sobre la presentación. Ustedes me dicen. Hola, Liz. ¿Me escuchas? Saludos. ¿Con quién hablo? Déjame ver. Yo soy José Eugenio Hernández. Qué bueno, dígame. Lo escucho muy bien. Me alegro. Saludos. Espero que esté bien. Yo tengo, de repente, mi curso es presencial porque es un curso de idiomas. Entonces, de momento tengo que recurrir a todas estas plataformas virtuales y cada una es un mundo aparte. Entonces, me has recomendado varias. Me has recomendado hasta tres, cuatro plataformas. Y yo estoy totalmente, me siento perdido en el espacio entre todo ese mundo y todas esas plataformas. Entonces, estoy buscando algo que me pueda servir para yo poder tener en alguna ocasión alguna presencia sincrónica con mis estudiantes y también poder enviar enlaces de video o enlaces de sonidos o que ellos a su vez puedan colgar a esa plataforma videos y sonidos a su vez. Entonces, también el recurso de poder efectuar una tarea y que la misma plataforma pueda evaluar y pueda tener esos números accesibles. Te pregunto, ¿todo eso lo puede encontrar en Moodle? Sí, sí, definitivamente. Todas las preguntas que tiene las puede responder aprendiendo a utilizar la plataforma. Yo entiendo que es una de las formas más ágiles de hacer todo ese tipo de actividad. Si me permite, voy a hacer la demostración en vivo de distintas opciones y si usted ve que hay algo que se quede, que no lo hayamos presentado como ejemplo, pues me pregunta nuevamente para asegurarnos que cumplamos, ¿verdad?, con la respuesta a su pregunta. Pero si la plataforma le ofrece para grabar, para presentar audio, para que los estudiantes se conecten al mismo tiempo, para que compartan información, va a ver que todas esas funcionalidades la tiene. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta antes de pasar a la demostración en vivo? Doctora, te habla Jorge Sáenz. Saludos. Yo entiendo que es tremenda la plataforma en Google Meet. Cuando la paro con el nombre común, no obstante, cada profesor seleccionará su plataforma. Exacto. En el caso de los profesores que enseñamos química, matemáticas y otros cursos donde es necesario que el profesor haga evaluaciones y escriba, vamos a decir así, en un, vamos a decir como si fuera un iPad, una pizarrita donde el estudiante ve como se derriban las diferentes evaluaciones. Yo vi hace años atrás en Ohio State, una librerita, la usan, como si fuera un iPad, donde el profesor escribe y entonces el estudiante lo ve en la pantalla. Todo lo estudiante lo ve. De hecho está en los teléfonos celulares iTunes. Sí. Y aquí están todas las universidades. Y aquí están todas las universidades. iTunes U. Tiene la universidad esas facilidades, por ejemplo, Amazon, Zoom, YouTube. Ok. No, yo, yo. Tiene la universidad esas facilidades. Ok, le explico. La Universidad de Puerto Rico, los medios que tiene actualmente disponibles para los profesores de conexión así instantánea, simultánea, como lo estamos haciendo, es Google Meet, que es el medio que estamos conectándonos ahora. Microsoft Teams y es BigBlueButton. Esas son las tres opciones que ellos ofrecen. Zoom es una plataforma que yo he utilizado, es muy efectiva, pero no hay una cuenta institucional de UPR. Ustedes, si quieren usar Zoom, tendrían que crear su propia cuenta e invitar los estudiantes. Pero la versión gratuita actualmente, por lo menos anteriormente, no sé si esta semana eso ha cambiado por la emergencia, era hasta 15 personas. Ok. La versión gratis, porque si el profesor paga, pues ya, ¿verdad? La capacidad cambia. Pero la institución como tal UPR no tiene licencia para los profesores. Así que, por eso es que en la presentación, pues les mostramos esas tres alternativas porque son las oficiales, pero hay muchísimas alternativas que ustedes pueden comunicarse y conectarse con los estudiantes. Entonces, sobre la pregunta al principio que usted menciona, otras herramientas que permiten escribir y presentar fórmulas matemáticas o conceptos más complejos, Moodle sí presenta una alternativa, no es la mejor, pero es una alternativa que pueden utilizar. Y de igual manera, ustedes como profesores pueden incorporar otras aplicaciones que hay en el mercado educativo que pueden entonces apoyarlos ustedes en ese momento. Lo importante de esto es que ustedes mantengan comunicación siempre directa con el estudiante y compartan esa información de manera electrónica, ¿verdad? Yo espero haberle podido responder la pregunta. ¿Y me podría decir cuál es el input que le han dado a los profesores de matemática a los profesores? Sí, yo cuando me conecto ahora a la plataforma le voy a mostrar que tiene un botón que es para compartir fórmulas. Y le voy a mostrar dónde está por si acaso le es útil, ¿está bien? Esa es la que les he presentado al grupo de matemáticas. Ok. Ok. Sí, gracias. Entonces, yo, que es a la orden, veo algunos comentarios por aquí de Sonia Guadalupe, presenta que algunos estudiantes que no tienen acceso, ¿a dónde los refiero? Ok. Los estudiantes, por lo menos si se refiere a lo que es Moodle, pues sí, ellos tienen acceso, todos lo tienen, porque todos tienen correo electrónico institucional y password. Lo que hay es que decirles vayan a online.pr.edu y entren su contraseña, ¿verdad? Su correo electrónico y contraseña automáticamente tienen acceso a la plataforma. Ellos no tienen que solicitar cuenta, no tienen que hacer más nada más que conectarse. Ellos no van a ver el curso si el profesor no lo ha activado, ¿ok? Así que es bien importante que sepan que lo que ellos van a ver va a ser lo que el profesor autorice. Ok, pero lo que sucede es, Liz, hay estudiantes que no tienen Wi-Fi. Ah, bueno, en ese caso sí es una situación difícil, porque para poder dar clases en línea, el estudiante de una manera u otra se tiene que conectar. ¿Perdón? Con permiso, Liz. Esa misma preocupación tengo yo. El último día de clases, que fue el 13 de marzo, yo pregunté a mis estudiantes, porque ellos estaban preocupados por la situación. Sí. El 33% del grupo me dijo que no tiene Wi-Fi en sus casas. No es como en la época del huracán, que los estudiantes podían ir a McDonald's o a Burger King o ir a casa de amigos, donde podían compartir el internet. En este caso, no. ¿Qué debo de hacer? No los podemos penalizar. No, definitivamente. En ese caso de los 33%, ellos tampoco tienen celular con data. Sí, yo les pregunté. Lo que pasa es que ellos tienen celular con data de 2 gigas, o sea, data limitada. Y ellos me dicen, yo no puedo darme el lujo de usar mi data para estar buscando las clases o cuando yo tenga que dar mi clase, que son de 3 horas, 9 horas a la semana, se le va en una semana. Se le va en una semana. Adicional a ello, hay otros estudiantes que viven en lugares donde el Wi-Fi no es accesible. Así que estamos viviendo una situación, estamos tratando de trabajar con unos datos que no los hemos considerado, que son sumamente importantes para nuestros estudiantes. Sí, estamos muy conscientes y la realidad es que la solución perfecta no la tengo, porque al igual que ustedes han visto, esas mismas limitaciones los profesores los tenemos, ¿verdad? O sea, dependemos de los profesores externos para poder funcionar. Yo lo que sugiero, mientras se contemplan alternativas, que entiendo que a nivel, ¿verdad?, de la institución deben también evaluar formas de ayudar a los estudiantes, es que ustedes sean un poco flexibles con ellos al momento de solicitarles actividad, ¿verdad?, o participación en la clase mientras la situación se normaliza un poco. Pero esta alternativa no es viable, porque, ok, yo avanzo con el 64 por 67% de los estudiantes, los otros se atrasan y mi grupo son estudiantes de graduación, son candidatos a graduación. Así que yo me veo en una situación bien difícil, ¿sabes? Porque una cosa es que yo dé la clase para los que puedan, y ¿qué pasa? Los que no se pueden conectar, no es ciencias, no es humanidades, ciencias sociales. Hay que demostrar, hay que explicar el mecanismo, ellos tienen que ver cómo se hace ese mecanismo. Así que, no es un problema, doctora, le presento la alternativa de utilizar la comunicación tradicional por teléfono, ¿ok? Que es otro medio que usted puede utilizar para aquellos estudiantes que tienen demasiada limitación, usted puede generar... Usted está sugiriendo, si es por teléfono, o sea, tendría el grupo, en mis tres horas de clase, doy la clase al 67%, y al 33% por teléfono cuando ellos puedan. Eso significa que yo tendría que estar todo el día accesible para ese grupo nada más, sin contar que tengo otros grupos más. Sí, doctora, la verdad, yo no, como le dije en un principio, yo no le tengo la solución en este momento. No, yo entiendo. Yo solo estoy presentando opciones, ciertamente entiendo que a nivel institucional tienen que ofrecer alternativas para esos estudiantes que tienen una necesidad. Así que, vamos a darles espacio a que se identifiquen formas de ayudar a los estudiantes, porque entiendo que están desarrollando hasta materiales instruccionales, buscando alternativas de cómo ayudarlos cuando se les limita el no tener computadora o acceso a internet. Así que, vamos a ver qué respuesta también tenemos a nivel oficial. Esa información de verdad no la tengo en este momento. Gracias. Ok, disculpen, bien. Vamos a ver entonces si hay alguien más por aquí. Me preguntan sobre si luego de este taller hay una ayuda adicional que se necesite, que pueden hacer. Efectivamente, hay un grupo de personas que están colaborando en esta iniciativa. Me pueden escribir directamente a mí por correo electrónico, alis.pagan3. Voy a escribir a la diseñadora de educación a distancia. Ella se llama Janice Rodríguez. Voy a escribir. Ella está también apoyándonos en este proceso y apoyando a los profesores, claro, en el diseño del curso, en la preparación de los materiales. Ella trabaja con nosotros a tiempo parcial y les está dando ayuda individualizada también a los profesores, al igual que yo. También tenemos a Luis de Poso. Luis de Poso, entiendo que la mayoría lo conocen, él también está dando ayudas grupales o individuales por este mismo medio que estamos usando hoy, que precisamente aprovecho para mencionar que él va a dar una conferencia durante el día de mañana sobre los exámenes en línea, que ustedes pueden conectarse y participar de la misma a las 10 de la mañana. Luego me dejan saber si recibieron la invitación, si no, pues se las puedo compartir por aquí. Y aparte de Ernesto, tenemos un grupo de trabajo bastante amplio. También tenemos a Milagros Morales de DCEP, que está apoyando a los profesores. Tenemos a Alex Camacho de Física, que nos está ayudando. Ana Vázquez del Departamento de Administración y Sistemas de Oficina. Así que ustedes realmente tienen muchos recursos para recorrer. Nosotros como oficina estamos ayudándolos en el montaje, transferencia de información, activación de cursos, diseño del curso. Y si tienen dudas en cuanto a la preparación de actividades y exámenes o pruebas, también los estamos asistiendo en ese proceso. Así que espero que con eso puedan sentirse que están recibiendo la ayuda que necesitan. Aquí están comentando, sí, de los estudiantes. Pueden enviar el link de los videos instruccionales. Seguro que sí, ya mismito se los comparto. Mi email es mi.param3.edu. Y el de la oficina. Ok, este es para futuras referencias. Sobre los tutoriales que tenemos ya diseñados, los tenemos aquí. Déjenme compartirles a ustedes. Disculpen, este enlace. Esos son los videos. El portal de la oficina que también les resume todo lo que les estoy brindando. Y ahora pues me voy a conectar un momentito a la plataforma para que ustedes puedan ver en vivo cómo encontrar el curso y cómo trabajar con su contenido. ¿Está bien? Así que les doy el favor que apaguen los micrófonos para evitar interferencias. Vamos entonces aquí a la pantalla online.fr.edo. No, pero no, pero no, sigue. No, pero sigue. Lo del actual, sigue. Un momentito, déjenme apagar por aquí. No, 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 no. Ok, ahora estamos mejor. Muy bien, pues van a ir a online.upr.edu. Ustedes van a ver que a mano derecha se activa su cuenta si la tienen abierta, si no ustedes van a entrar su correo electrónico y su password. Y ustedes como profesores van a llegar a esta página. Para propósitos del taller, nosotros, nuestro enfoque principal es que ustedes puedan localizar el curso que tienen asignado en este semestre y que puedan entrar información e integrar actividades. Así que ustedes van aquí a catálogo. Vamos a repasar los pasos rápidamente. Esto no toma unos segunditos nada más. Entramos a la carpeta de UPRH. Y entramos a 2019 S2. Ok. Este es el encasillado de búsqueda que mostramos en el video. UPRH. Yo me voy a conectar a otro semestre, que es el semestre pasado, donde di clase, para que ustedes vean el ejemplo de la clase que quiero mostrar. Pero ustedes ahí escribirían el código de su curso. Como pueden notar, está aquí la información de su curso y la sección. Si es la 01, pues es 001, 002, dependiendo del número de la sección. Marcan IR. Seleccionan, luego que ya me presente los resultados, seleccionan la alternativa que sea más viable para ustedes. Ok. Vamos a esperar a que la plataforma nos muestre los resultados ya mismito. Muchas veces toma más de un par de segundos, porque obviamente esto es una base de datos bastante grande. Ahí tienen los resultados. Voy a escoger el curso. Marcamos el mismo. En el caso de ustedes, van a ver el curso en blanco, ¿verdad? Porque sabemos que no han trabajado todavía su contenido. Yo les estoy mostrando un curso que se dio el semestre pasado, por lo tanto, tiene imágenes, tiene texto y tiene actividad. Ustedes, si van a activarlo para que el estudiante lo vea, van a ir aquí a este botón, van a marcarle el botón de edición, que ya yo lo tengo activado. Van a marcar gestión del curso y habilitan la configuración para que sea visible. Van a ir aquí a editar configuración. Y lo presentan de oculto que está, ustedes van a escoger mostrar. Y ya el curso, entonces, los estudiantes lo van a ver. Cuando ustedes hacen esto, van a ver que se habilita esta función. Una de las preguntas que ustedes me compartieron era cómo yo podía ver las opciones, ¿verdad? Para que el estudiante vea el contenido, participe de enlaces y otra información disponible, pues es en esta pantalla, ¿ok? Ella de por sí, el sistema les va a proveer la sección 1, sección 2, ¿verdad? Se las divide por partes, tema 1, tema 2, tema 3. Eso ustedes lo van editando. Ustedes van a activar este lápiz que ven aquí en pantalla y le cambian el nombre. Por ejemplo, si quieren... Manten enter. Ya van a ver que rápidamente ella cambia el texto. Ustedes esto lo pueden manejar con mucha rapidez. ¿Ok? Yo voy a dejarlo como estaba. Aparte de cambiar las etiquetas, que esto se llama, ¿verdad? Los títulos o los nombres de cada sección. Ustedes también pueden editar este contenido que está aquí. Ustedes les va a aparecer en blanco. ¿Cómo pueden entonces añadir información? Marcan este enlace. Y ella rápidamente les va a abrir una pantalla como la que están viendo. Lo activan. Y van a notar aquí que ella les presenta un menú bastante similar a lo que es los programados de Office. ¿Ok? Que pueden alterar la letra, el tamaño, el estilo, los colores, la organización del contenido, las imágenes. Van a notar que ella también les da la opción de grabar audio, que fue una de las preguntas que ustedes me compartieron. Como yo puedo activar esa función de audio, video, ustedes como profesor pueden añadirlas bajo estas funciones y bajo otras que voy a presentarles luego. Y de igual manera, aquí en esta, esto viene siendo como la imagen de una calculadora, le presenta el editor de ecuaciones. Para propósitos de la consulta relacionada a las matemáticas, ustedes pueden marcar esta opción. Y ahí tienen lo que llaman TX, ¿verdad? Un editor de ecuaciones donde pueden en este encasillado utilizarlo. Pueden utilizar los operadores que ella les presenta. Flechas, símbolos, el nivel avanzado. O activar este enlace y ver las alternativas que tienen. Yo personalmente no lo he utilizado, ¿verdad? No soy especialista en esa área. Pero es la alternativa que regularmente los matemáticos utilizan para incorporar fórmulas en esta plataforma. ¿Ok? Pero en este caso particular que estamos hablando de la introducción del curso, pues ustedes normalmente lo que incorporan una pequeña imagen y pues el tema o el título de la clase, su contacto, esto es, lo hacen en un instante, lo colocan como texto. Como ustedes ven, yo oprimo el cursor y lo coloco ahí y ella me permite escribir rápidamente. Con permiso, Liz. Ajá. Voy a interrumpirle un segundito. Esto de incorporar fórmulas. ¿Hay aquí algún sistema de usar ChemDraw para incorporar fórmulas químicas? Porque usted ha dado el ejemplo para matemáticas. Matemáticas, sí. Y mira, nosotros usamos el programa de ChemDraw, que es para dibujar las moléculas. Ah, entiendo. Por ejemplo, para la introducción, la introducción tiene ecuaciones, ¿no? Que es la parte de la introducción. No sabría cómo insertarla ahora mismo aquí en el programa Moodle. Pues mire, aquí, bueno, si usted tiene las ecuaciones, las tiene grabadas en algún programa externo en su computadora, o es que usted las quiere escribir directamente en la plataforma. Bueno, cuando dé la clase, uno escribe directamente en la plataforma, ¿no? Ok. Bueno, porque aquí usted va a ver ya mismito que también usted puede subir archivos ya creados en otros programas y los sube a la plataforma. En caso de que el programa no le provea para hacerlo directamente. Lo de ChemDraw, pues yo tengo que preguntar, porque realmente nunca lo he visto en esta plataforma. Si luego, entonces, por email me envía los detalles de ese programa para consultarlo a nivel central, porque esta plataforma está instalada en administración central y tenemos unos técnicos que la manejan e incorporan lo que llaman los plugins, que son los que habilitan estas funciones, ¿verdad? Adicionales a la plataforma, que podríamos consultarle a ellos a ver si tienen esa posibilidad. Ok. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bueno, pues miren, es sobre la imagen. Si en caso de que quieran colocar alguna imagen para que visualmente el curso no se vea solo en texto y enlaces, pues pueden hacerlo. Ella les presenta aquí este ícono de imagen y ustedes pueden escoger de su computadora o la nube donde ustedes tengan colocada la imagen, seleccionan la misma en Choose File y marcan Subir Archivo. Automáticamente van a ver que la imagen está incorporada. Ella, si ustedes no le establecen un tamaño en específico, se lo van a colocar bastante grande, como el tamaño original de la imagen que ustedes tienen. Yo recomiendo que siempre establecen un tamaño en el tamaño en el tamaño de 250 por 200, o sea, que es pequeña. Ustedes pueden variar, ¿verdad? Y escoger lo que sea más agradable para ustedes y sus estudiantes. Luego, entonces, marcan Guardar Cambios. Y ese cambio, pues se va a ver aquí en pantalla, ¿ok? Bueno, pues entonces, para presentarles cómo ustedes pueden incluir toda esta información que ven aquí, pues miren, es bastante sencillo en el sentido de que todo es a través del mismo enlace. Es este enlace que ven aquí, añade una actividad o un recurso, ¿ok? Ustedes marcan el enlace, bajan, y marcan aquí Archivo, Carpeta, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es viable. Carpeta se utiliza tal y como lo hacemos en nuestra computadora, que creamos una carpeta y colocamos muchos documentos adentro, pues en Moodle hacemos lo mismo. Si son más de uno y ustedes lo quieren agrupar bajo un mismo tema, recomendamos la carpeta. Si es solo uno, pues entonces recomendamos Archivo, ¿ok? Vamos aquí, marcamos Agregar. Y rápidamente le asignamos un nombre a esa carpeta. Voy a escribir Prueba, porque esto yo lo voy a borrar luego. Es para facilitar yo poderlo identificar. Aquí ustedes van a marcar, donde dice Contenido, van a marcar esta hoja que ven en pantalla. Van a seleccionar dónde están esos documentos que ustedes quieren subir. En este caso lo voy a buscar en mi computadora, en un archivo en la computadora. Ustedes ven que se activan todos los documentos. Yo voy a seleccionar uno. Le voy a dejarlo así, sin asignar nombre, pero normalmente le asignamos nombre. Es para propósito de poderlo identificar después. Y entonces ella les va a presentar en pantalla el documento que hemos subido a esa carpeta. Al igual que lo hicimos con un documento, podemos entonces en el mismo lugar añadir otros. Esto es para propósitos de organización, ¿verdad? Es facilita agrupar la información que nosotros le queremos presentar al estudiante. Como ven, ella está en ese proceso y luego entonces los va a agrupar a ambos en la misma carpeta. Dependiendo de cuán pesado sea el documento, puede que este proceso tarde un poco o lo haga sumamente rápido. Eso, ¿verdad? Va a depender también mucho de la conexión, pero más aún de la capacidad en tamaño que tome ese documento en el sistema. Así que ustedes van, luego que pasan por este proceso, ella les va a preguntar si lo quieren grabar y guardar para regresar al curso. ¿Ok? Aquí lo ven. Y ven la opción aquí en pantalla. Muy bien. Vamos a ver dónde está. Mírenla aquí abajo. Dice prueba y está la carpeta. Si el estudiante, usted quiere ver cómo el estudiante lo ve, usted puede ir al enlace mano derecha, arriba y cambia de rol. ¿Verdad? Usted como profesor puede ver cómo el estudiante va a apreciar su curso, marca la opción de estudiante y de esta manera el estudiante lo va a ver. ¿Ok? Ustedes marcan prueba y va a ver los dos documentos aquí enlazados. ¿Ok? Ahora bien, es bien importante que sepan que esta función de estudiante, y es bueno que lo vean para que se lo puedan explicar en caso de que decidan seleccionar Moodle como plataforma, es que el estudiante puede marcar por dónde va en su curso, ¿verdad? Esto les sirve como una guía o como unos pasos de ellos mantenerse conscientes de qué ya ellos estudiaron y qué les falta poder estudiar o trabajar o atender de la clase. Así que esto también ellos lo pueden activar y llevan control sobre su clase. Muy bien. Déjenme deshabilitar esta área y volver a mi rol normal. Porque entonces bajo esta misma opción de edición, ustedes como profesores, aparte de subir documentos, que no necesariamente la clase se basa solo de documentos, ustedes pueden subir archivos de video, archivos de audio. Como ven en la parte de abajo, todos los recursos, es el material suyo instruccional. Ustedes también pueden subir una galería de fotos, imágenes, y ellos la van a ver. Pueden crear un libro electrónico a través de la plataforma, crear páginas de diferentes temas. Y esta opción es una de las más utilizadas también, que es compartir con los estudiantes algunos enlaces. Enlaces puede ser de páginas web, de videos, tutoriales que ustedes tengan o que vean a través de YouTube u otros medios educativos. O simplemente que ustedes quieran invitar a su estudiante a una reunión virtual. ¿Se acuerdan al principio que les dije que ustedes podían utilizar de método comunicarse con el estudiante de manera sincrónica? Pues ustedes pueden enviarles una invitación al estudiante y conectarse a través de ese enlace. ¿Ok? Y eso sería añadiendolo aquí. Ya mismito les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear esa actividad para compartirla con el estudiante. Déjenme cancelar esta función e ir a nuestro calendario. Cuando ustedes están, déjenme desactivar esto, cuando ustedes están en su cuenta institucional de UPR, ustedes saben que normalmente se conectan directamente al email, pero ustedes también tienen la oportunidad de utilizar con este botón de la derecha varios puntitos, distintas aplicaciones. Aquí les presenta la opción de calendario y de Meet. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos para crear una actividad sincrónica. El ejemplo que les voy a dar ahora es crear la actividad a través de calendario, los va a llevar a lo mismo que Meet. ¿Ok? Vamos a imaginarnos que en el día de hoy ustedes quieren reunirse con los estudiantes, vamos a colocarlo por aquí como a las 4 de la tarde. Ustedes en el calendario lo tienen abierto, hacen un clic a la hora que ustedes desean y se va a abrir esta pantalla. En esta pantalla ustedes van a asignar un tema de reunión virtual. Este es un ejemplo, pero ustedes asignan lo que deseen, ¿verdad? En cuanto a texto. Ustedes establecen la hora, el periodo de duración, puede ser que dure una hora, puede ser que sea hora y media, dependiendo, o simplemente media hora. Ustedes pueden incluir aquí los correos electrónicos de sus estudiantes, pero en este momento no lo vamos a hacer. Y pueden ir aquí, agregar videoconferencia. No sé si lo pueden apreciar bien. Les va a dar bien pequeñito una dirección electrónica en la parte de abajo. ¿Ok? Esta es la invitación que ustedes van a compartir con sus estudiantes. Tanto usted como los estudiantes se van a conectar a través de este enlace. El enlace lo asigna el sistema. Ustedes no lo crean. Ellos no lo dan. Entonces, el estudiante puede conectarse a través del link e internet o simplemente marcando un número de teléfono que el sistema les da con un PIN number y se conectan a la sesión sincrónica. ¿Ok? Marcamos aquí agregar. Y en su calendario ya ustedes van a ver el evento incorporado. ¿Ok? Al momento de la clase, ustedes lo que van a hacer es que van a entrar aquí y marcan unirse a Hangout Meets y entran rápidamente a esa conferencia. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que ustedes están viendo. ¿Ok? Que estamos haciendo actualmente. Ustedes entonces, ¿qué tendrían que hacer? Cogen ese enlace. Van aquí a añadir actividad. Van a la parte de abajo de URL. Marcan agregar. Van a colocar aquí, video, conferencia. O pueden también colocar reunión virtual. Yo creo que son a mejor. Reunión virtual. Y el URL, le dan paste aquí. Escriben, claro, HTTP dos puntos, porque si no, no se la va a reconocer. El URL y marcan guardar. Esa es la manera que estamos recomendando, porque es mucho más rápida. Y miren aquí, ya en vez de ir al Google Calendar, ya el estudiante tiene el link aquí mismo. Automáticamente, ellos a la hora y día indicado, entran aquí. Como pueden ver, se unen marcando este botón, al igual que usted como profesor, y automáticamente crean su curso virtual. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Déjenme ir aquí a la conexión de nuestra conferencia. Veo que tenemos comentarios por el chat. Déjenme ver. El tamaño de la foto, sí, 250 por 200. Ese es el que yo usé. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario de lo presentado hasta el momento? Que quieran que repase o que les explique en detalle. Yo creo que hasta ahora todo bien. Están bien. Muy bien. Pues entonces vamos a continuar. Vamos a volver aquí. Bueno, me salí del curso, pero vamos a buscar lo que lo tengo por aquí rápidamente. Ahí Pío está marcando exámenes. ¿Cómo podría uno colgar un examen? Sí. Vamos entonces aquí rápidamente a la función de exámenes. Miren, yo les voy a decir sinceramente que el proceso de añadir exámenes en la plataforma conlleva varios pasos y no es tan rápido si usted no tiene su examen en formato digital. Me explico. Que lo tengan ya por lo menos en Word. Lo que normalmente hacemos, que lo pasamos en computador y lo tenemos disponible. Mínimo deben tenerlo en ese formato para que entonces cambie al formato TXT y lo puedan subir. Nosotros lo que estamos recomendándole a los profesores es que se conecten a un taller que vamos a ofrecer durante la mañana. Del día de mañana va a ser viernes a las 10 de la mañana. El doctor Luis Ernesto Soto les va a hacer una demostración en vivo de cómo ustedes van a subir el examen y lo van a hacer disponible a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque es que ese taller toma como una hora y no podríamos incorporarlo a este taller porque es muy largo. Así que yo le adelanto dónde está la función de incorporar un examen, que es aquí. Es añadir una actividad. Va aquí a la opción de cuestionario. Ellos le llaman en el sistema cuestionario. Pero para ustedes viene siendo un examen o una prueba corta. Y marcan agregar. ¿Ok? Aquí ustedes colocan el nombre del examen. Vamos a escribir examen 1 prueba. Pueden ofrecer una breve descripción del mismo. Expanden aquí la pantalla. Y van a ver que habilitan la fecha en que va a iniciar el examen y la fecha en que va a terminar. Puede ser el mismo día a la hora de la clase, que es lo que siempre recomendamos. Y que no tenga mayor duración para limitar entonces que el estudiante no haga buen uso del tiempo. Ustedes limitan el periodo. Establecen cómo se va a corregir. Y los criterios y opciones que presenta aquí el sistema. Que esto Ernesto lo va a explicar más en detalle mañana. Ok. Mi duda es, ¿ese tipo de pruebas cortas o exámenes sería una forma de escoge nada más, ¿verdad? No de discusión. No, no, ella le permite también incorporar cierto y falso preguntas abiertas donde usted hace una pregunta y le da un encasillado al estudiante para responder. Es que eso es, nuevamente volvemos a lo mismo. Esas son preguntas de contestar en oraciones, pero en química. Usted tiene el mecanismo de la reacción, si no tiene el programa de ChemDraw u otras alternativas, el estudiante no va a poder contestar. Las pruebas cortas son, como dice, cortas, ¿no? De cálculos matemáticos, pero hay que pedir fórmulas. O sea, que realmente, por lo menos los químicos nos vamos a ver atados a cómo preparar una prueba corta y, peor aún, un examen. Un examen, sí. Definitivamente, como le dije, voy a consultar sobre ese programa o qué alternativas se está dando a los químicos y le dejo saber. Pero, por lo menos, el sistema, Moodle como tal, lo que hace es que les permite crear el examen en formato Word y extensión TXT para poderlo subir. Y no es simplemente añadir esta actividad aquí. Usted tendría que ir a un botón que está en la parte superior, ir al banco de preguntas para incluir esas preguntas y asignar también categorías. O sea, que estos dos enlaces son esenciales trabajarlos para que el examen funcione. Que es lo que, ¿verdad? Se les va a explicar durante mañana. Y también tenemos aquí bajo, Talleres Facultad, mírenlo aquí. Esto, si ustedes no tienen acceso a este link, me lo pueden escribir por texto, por el chat de la reunión, para yo incorporarlos. Aquí ustedes van a ver, voy a entrar un momentito para que puedan visualizarlo mejor. Que el doctor Luis Ernesto Soto nos ha compartido distintos tutoriales, pero particularmente el de exámenes, que es el tema que estamos tocando ahora. Está en la parte de abajo. Voy a moverme un poquito más rápido para llevarlos ahí. Esto debajo de las insignias está aquí. ¿Cómo convertir examen de Word a Moodle? ¿Verdad? Da un ejemplo, les da las instrucciones paso a paso y les da el video tutorial. De igual forma, este mismo video tutorial también lo van a encontrar en EAD, ¿verdad? El canal de YouTube de nosotros, les puedo también compartir el enlace por si quieren ir mirando cómo es que realmente esto funciona. Se los voy a pasar por aquí para futura consulta. ¿Está bien? Y así tengan como que una idea más clara de cómo incorporar los exámenes a la plataforma. Te pregunto, Luis. Sí. Para quizzes, ¿se puede usar también Google Forms? Sí, de la misma forma. Añade el enlace de Google Forms porque usted va a crear la forma, o sea, el formulario en línea a través de su cuenta. Usted sabe que le da un URL, esa dirección, la comparte como compartimos la dirección del Meet, de la conferencia virtual. Y automáticamente el estudiante entra ese enlace y contesta la prueba. Gracias. Muchos usuarios me han dicho que les es sumamente efectivo hacerlo mejor por Google Forms porque es la plataforma que conocen y les ha funcionado. Así que puedo dar fe de que varios lo han utilizado y ha funcionado bien. Y entonces se cuelga en muro solamente a través de la dirección URL. Exacto. Añade el enlace a esa opción que le mostré. Y ya. ¿Ok? Obviamente el que va a poder contestar al examen son los estudiantes registrados porque son los que tienen acceso a esa dirección electrónica. O sea, que usted cuando lo cree va a crear el examen o la prueba corta limitada a los estudiantes. No va a ser pública. Tiene que acordarse de ese detalle. Pero regularmente el sistema se lo pregunta. ¿Cómo invitar a los estudiantes a la clase o que se matriculen? Ok. Esa es muy buena pregunta. Es bien importante que ustedes sepan que la plataforma ya de por sí tiene a los estudiantes incorporados en su clase. Usted no tiene que invitarlos ni nosotros tenemos que añadirlos. Ya en el momento en que a ustedes se les asignó la clase al principio del semestre, el sistema estudiantil se conecta a la plataforma y matricula a los estudiantes. Así que ya ustedes tienen los estudiantes matriculados en su clase. Tan pronto ustedes habiliten y lo hagan visible el curso, los estudiantes lo van a poder ver. Simplemente con el botón que presentamos ahorita. Ok. ¿Alguna otra pregunta al momento? Sí, es automático. Exacto. Muy bien. Pues entonces voy a continuar brevemente con una parte que me falta explicarles de la plataforma. Vamos a volver nuevamente al curso de prueba que estoy demostrándoles. Ok, recuerden yo el ejemplo que les estoy dando es solo con esta sección inicial, pero esto mismo usted lo puede hacer abajo con la próxima sección y con la próxima porque ustedes van a dividir, digo, si deciden usar la plataforma, van a dividir por semanas o lecciones el material. Pues quiere decir que esta vendría siendo esta área una semana y esta área sería otra semana, ¿verdad? Eso ustedes lo van a decidir luego, pero voy a manejarlo todo en este mismo espacio para no estar cambiando tanto de pantalla. Ok. Voy entonces aquí para explicarles algo que normalmente los profesores también incorporan en sus cursos en línea. Es el botón de Big Blue Bottom. Este botón es el otro medio que existe ahora mismo disponible a través de esta plataforma para conectarse con los estudiantes de manera sincrónica, como mencioné en la presentación anterior. Ustedes lo pueden activar marcando el botón ahí y seleccionan agregar. Ciertamente necesitamos asignarle un nombre a esta reunión virtual y estable. Pueden colocar aquí la fecha, la hora, el tema, lo que ustedes quieran, ¿está bien? Expanden las opciones, bajan, habilitan la fecha y la hora que ustedes lo van a activar y la hora en que van a terminar y luego marcan guardar. Y va a funcionar de la misma manera que ha funcionado este taller, ¿verdad? Que en un momento específico del día nos vamos a conectar todos al mismo tiempo para vernos en esa reunión virtual. Como ustedes ven, lo marcamos y el sistema automáticamente activa el botón de unirse a la sesión. Ustedes lo van a marcar y entonces ahí entran todos a la vez y comparten la información. Big Blue Warren es la otra alternativa, pero en el momento hemos visto que algunos profesores han confrontado problemas en la prueba que están haciendo con sus estudiantes. Y es por eso que les digo que tengan un plan A y un plan B en caso de que quieran hacer la clase de manera sincrónica. Si no les funciona Google Meet, pues les pueden ofrecer también otro medio de comunicación como este, ¿ok? Vamos por aquí. Y me volverá hacia atrás. Van a ver que yo manejo la plataforma utilizando estos enlaces para adelante y para atrás porque estos nos llevan directamente al área que queremos ir del curso, ¿ok? Y es mucho más amigable y sencillo de manejar. Aparte de eso, la otra área que repasamos con los profesores es añadir una tarea que no... Liz, discúlpame. Ajá. ¿Puedes repetir lo de para adelante y para atrás que es que no entendí? Así que yo, por ejemplo, en este caso, yo había entrado a esta reunión virtual, ¿verdad? Y entonces veo este menú completo. Si yo quiero salir de esta pantalla en vez de ir a la flecha en la parte superior del browser, yo lo que hice fue que fui directo a este enlace. Porque, como ven, me lleva directo a la sección del curso donde yo quiero llegar. Porque dándole para atrás a este icono, muchas veces salimos del programa y tenemos que volver a entrar. Y es como para manejar de manera más efectiva la información. Ok. Pues aquí tenemos la opción de tarea que quiero demostrársela porque no se las he mostrado todavía. Vamos aquí. Ustedes van a ver que aparte del B-Blue Button, pues el sistema les presenta hasta el chat. Es otro medio de comunicación, ¿verdad? Empezar a textear con el estudiante al mismo tiempo. Si ustedes tienen, ¿verdad?, manejo del teclado y se les hace fácil escribir contenido por este medio, pues lo pueden hacer libremente. Es otro medio de comunicación y a los estudiantes les agrada. Cuestionario que ya se los mostré brevemente porque sabemos que la explicación profunda va a ser luego. Y tenemos muchísimas otras opciones, entre ellas la tarea. Y luego les explico entonces el fondo. Vamos a marcar aquí. Quiere enviar mensajes. Ah, no, mensajes. Seguro, seguro que hay manera. Déjenme salir de aquí. Ok. Pues ustedes ven a mano derecha de mi pantalla esta opción Quick Mail, ¿verdad? ¿Cómo yo lo incorporé? Este es el medio que ustedes van a usar para enviar mensajes a todos los estudiantes a través de la plataforma. Yo lo incorporé yendo a este menú de la izquierda. Ustedes lo habilitan, bajan, al final van a ver que va a salir un mensaje que dice agregar un bloque. Marcan esa opción. Aquí es que les aparece todas las opciones que ustedes pueden colocar al lado derecho de su pantalla. Así fue que yo incorporé Quick Mail. Buscan el nombre Quick Mail y ella automáticamente le va a añadir esto. Yo voy a marcar enviar un nuevo email. Aquí cuando yo lo marco, ella y el sistema me va a decir a qué estudiantes yo quiero enviarles el mensaje. En este caso ustedes quieren enviárselos a todos, pues ustedes seleccionan los estudiantes, lo añaden, lo seleccionan oprimiendo el cursor, ¿verdad? Y dejándolo marcado para seleccionarlos a todos. Y en la parte de abajo escriben el mensaje. ¿Ok? Es bien importante que utilicen esta aplicación incorporada con la plataforma porque aquí ustedes pueden manejar el contenido. Si el estudiante respondió, si el estudiante recibió el mensaje, tienen evidencia de todo tipo de comunicación de ustedes con el estudiante. ¿Ok? Aquí ustedes escriben el mensaje y rápidamente marcan enviar. O de lo contrario, si no, si les falta información, pues pueden guardar el borrador y luego llegar al mensaje y terminarlo. ¿Ok? Ese sería el medio para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico. ¿Ok? Sería utilizando la plataforma con la aplicación Quick Mail. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjenme ver. Aquí. Solo para añadir lo que usted dijo, ¿pueden también comunicarse con sus estudiantes a través del chat de mi portal? También, seguro. Va directo. Va directo. También hay muchos medios. Claramente lo podemos hacer hasta del correo electrónico institucional. Abrimos la plataforma, le enviamos los emails a todos ellos. Pero, pues, si queremos mantener un registro completo de toda la actividad dentro de la misma plataforma, pues lo podrían hacer de esa manera. Cuando hablan del chat, el estudiante recibe ese mensaje que uno ha escrito en el chat, ¿lo recibe dónde? ¿A través del email o lo recibe en su teléfono mismo? Sí, tiene que habilitar la función aquí, ¿verdad? Usted añade la actividad del chat, va a aparecer aquí, y el estudiante se conecta a través de ese enlace. Y todo va a ser a través de ese espacio. Ellos van a recibir, si usted lo desea, pueden recibir también copia de ese intercambio de información a través del chat. Pero es todo a través de esa actividad, de ese enlace que va a tener disponible. Le quería decir sobre los mensajes que tiene aquí en la parte superior, una nube, la pueden observar. En esta nube también ustedes pueden enviar mensajes directos. Directo significa que puede ser al grupo completo o puede ser individual por persona. Mírenlo aquí, si lo habilitan, se activa esta pantalla, les va a decir todos sus contactos al momento, y ustedes pueden hacer la búsqueda del estudiante porque va a aparecer disponible en el sistema, y le pueden escribir también un mensaje directo a él, y él le puede contestar por este mismo medio. Si ustedes quieren configurar esta función, pueden habilitar esta rueda que ven aquí de configuración, y pueden recibir los mensajes vía e-mail o vía aplicación móvil. Tal y como, ¿verdad?, me han preguntado, ellos pueden recibir esos avisos por distintos medios. Si el estudiante está participando del curso a través de su celular y activa la función de chat por su celular, pues por ese mismo medio es que lo va a leer. En este caso lo que se refiere es que le avisa al estudiante cuando entra un mensaje a alguna de estas dos opciones, al e-mail y a la aplicación móvil. Eso ustedes lo activan en el botón de configuración. Y aquí en notificaciones, como pueden ver, ¿verdad?, yo lo tengo programado para recibir mensajes diarios de toda la actividad, pero ustedes pueden habilitar esta función también en la opción de configuración, marcando las ruedas, y ella nos va a decir qué ustedes quieren recibir de aviso vía correo electrónico y móvil. Si ustedes marcan que sí, pues ustedes van a habilitar estas funciones. Si marcan que no, pues no. Así que ustedes pueden jugar con estos encasillados, activarlos y desactivarlos, ¿ok? Eso es a discreción de cada persona. Esto es configuración individual por plataforma, ¿ok? Cada estudiante decide qué mensaje quiere recibir y cuáles no. Pero eso es para recibirlo en esa tecnología, pero siempre en la plataforma la información va a estar disponible, ¿ok? En este caso se los explico porque el estudiante como quiera, si usted ha enviado un mensaje cuando entre al curso, el mensaje lo va a ver, ¿ok? No es que va a limitar el acceso al mismo. Bueno, yo creo que en cuanto a las comunicaciones se lo he explicado todo, yo entiendo que la que me falta de intercambio de información es el foro, que es el otro medio más importante que utilizamos. Para conectarnos con nuestros estudiantes, marcamos agregar, y aquí ustedes asignan el nombre del foro. Puede ser que ustedes le asignen al estudiante una lectura, tienen que reflexionar y tienen que contestar, pues a este sería el medio. Puede ser también que el estudiante vea un video, vea alguna información que ustedes le han compartido a través de los materiales instruccionales y le va a responder. Pues este sería uno de los medios que ayuda a compartir información con el grupo porque ustedes lo pueden hacer que sea público, que todos los estudiantes lo vean o que simplemente sea privado, ¿verdad? Entre usted y el estudiante. Así que ustedes marcan la opción de expandir, escriben aquí la premisa, la pregunta o la reflexión que quieran hacer con el estudiante, asignan la fecha de actividad y el horario, los límites que tienen para responder como tarea, un foro puede ser una tarea también. Asignan también la puntuación, todas las restricciones, como ustedes ven, las pueden ustedes asignar, esto tendrían que verlo con un poquito más de calma, y luego lo guardan y el sistema le incorpora la actividad. En este caso particular, si estamos como estudiante, déjenme cambiar el rol, si estamos con estudiante y él entra, ella le va a decir las restricciones que ustedes colocaron, la información del foro, y le va a habilitar un botón a la hora y el día indicado que explique, ¿verdad?, cuál es la actividad que ellos van a realizar. Todo va a ser de manera automática según los límites que ustedes le coloquen a ese foro, ¿ok? Así que pueden ver que pueden añadir muchísima información. Déjenme volver a mi rol normal. Liz, como veo, es muchísima información. Sí. Sí. Es un, como escribí en el chat, es un universo cada una de estas plataformas, entonces navegar por ellas a veces se requiere más que una brújula, porque depende de por dónde te metas, ¿no? Te pregunto, ¿esta plataforma te ayuda cuando, o sea, mientras tú estás creándole, tú estás creando y poniendo ahí, colgando contenido, la plataforma es amigable, te va ayudando, o tú tienes que resolverte como puedas? No, no. Yo voy a ser bien sincera. Nosotros no pretendemos que esto ustedes lo dominen de un día para otro. La plataforma es amigable. Eso está probado de que ha sido de las plataformas que más se han ajustado a este proceso de enseñanza en línea en estos momentos. Pero, si ustedes van a necesitar el tiempo para conocer cómo funciona, ustedes definitivamente pueden también descubrir otras funcionalidades que ya proveen. Y para eso hay varios video tutoriales que apoyan esta gestión. Yo solamente con el propósito de mostrarles a ustedes varias alternativas, lo presenté de manera general. Pero a la hora de la verdad, ustedes no tienen que incorporar todo. Ustedes simplemente hacen una sola respuesta, vean el tema y la actividad que quieran compartir con los estudiantes. ¿Listo? Ajá. Escribí en el chat. Hay una figurita que está en el lado derecho, cerca del área de editar, que está... Déjame, voy a volver a... Déjenme ver. ¿Una figurita? Ah, ¿está redonda? Está redondita, ajá. Ok. Esta actividad es como usted ve que dice grupos visibles. Usted puede activarla o desactivarla de manera automática. Es que el sistema lo asigna así. Eso es si ustedes quieren crear unos grupos y dividir las tareas y responsabilidades en la clase, y que cada sección sea para un grupo en particular. Si la sección es muy grande, porque sabemos que hay secciones que son grupos de 30, 40 estudiantes, y a veces es difícil de manejar, pues también ustedes pueden asignar la actividad para grupos particulares de estudiantes. Y el sistema... Perdóname. Eso no tiene que ver nada con que se haga visible o no, y que el estudiante... No, no, no. Lo que hace que sea visible o no, es aquí arriba, les voy a explicar las dos formas. Aquí arriba, que le da la opción de editar la sección y hacerla visible, o hacerlo individual. Miren, aquí, por ejemplo, si usted quiere, que esta prueba esté visible, ahora mismo yo la tengo sin mostrar, usted va aquí donde dice mostrar, y lo habilita, y ya está visible. ¿Lo ve? Si yo quiero ocultarla, vuelvo otra vez y marco ocultar. Usted puede activar o desactivar cada una de las herramientas que usted comparte con sus estudiantes a través de este enlace. De igual forma... Ajá. Ajá. Que de igual forma, como puede ver, aquí se habilita también otras funcionalidades, de duplicar la actividad, de asignar roles a los estudiantes por grupo, que es el dibujito. Esa es la figurita. Esa es la figurita que estábamos hablando. Ajá. Esa es la figurita. Sí, efectivamente. ¿Cómo se hace? En el caso de que uno fuera a hacerlo, ¿cómo funciona? O ya lo que hace es que ustedes le asignan roles a los estudiantes, lo marcan aquí. Nosotros regularmente no lo usamos, sinceramente. Pero ve que usted le puede asignar a cierto grupo el rol, el control de la clase. Si usted tiene, por ejemplo, también un grupo de estudiantes que lo apoyen en la cátedra, o tiene más de un profesor que quiere invitar, pues usted lo puede activar en estas funciones, dando a cada uno de los enlaces. O escoger los estudiantes que quieran participar en grupo. Yo no les recomiendo que empiece a explorar esto ahora, porque puede crearle un poco de confusión, pero sí es válido y es posible crear grupos dentro de la clase. ¿Ok? No, está bien. Espera para saber. Sí, por curiosidad. No voy a perder. Seguro, seguro. Siempre es bueno seguir mirando opciones, claro. Déjenme ver si hay un mensaje adicional. No tenemos un mensaje adicional. Sí, profesora Schneider, saludos a todos. Sí, lo que quiero saber es, lo que quiero saber es si tienen algo escrito, o sea, este, nada, estamos repasando, ¿verdad? Pero si uno quiere regresar para tener algo como un módulo escrito, si uno puede hacer referencia a algún módulo escrito, esta información escrita. Sí, pues mire, le explico. Está todo grabado, tipo video, de manera escrita en texto. Lo más que tenemos es lo que tenemos disponible a través de la plataforma de talleres profesores que les indiqué al principio. Lo que sí, yo sé. Lo estableció como unos pasos y ponía el video. Eso es lo que tenemos un poco más escrito. Ah, perfecto. Pero actualmente nos estamos enfocando más a lo que es video. Perfecto. Porque hemos visto que la tendencia de los profesores ha sido ver pequeños videos cortos sobre un tema para saber cómo hacerlo. Y ha sido bastante útil. Es magnífico. Es magnífico. Sí. Así que déjenme ver si en el chat, no estoy segura, si yo les había compartido este enlace del video tutorial. Déjenme compartir. No. No, verdad, yo creo que no. Déjenme, déjenme añadir. Lo presentaste. Sí, lo presenté, pero no les compartí el enlace. Este enlace tiene video tutoriales de distintos temas sobre el mundo y que los pueden repasar. En la página ead.uprh.edu también tienen información que pueden consultar. Aquí también pueden encontrar información escrita, como que de distintas herramientas que pueden utilizar para las imágenes, los videos, cómo conectarse, cómo trabajar los tutoriales. Así que, pues, aquí les proveo el enlace y también les voy a compartir por este mismo medio el enlace de la presentación. Que voy a copiar un momentito aquí. Y ustedes así lo pueden grabar en su computadora en caso de que lo quieran consultar luego, ¿ok? Ya estamos cubriendo básicamente el final del adiestramiento. Voy a volver a la plataforma un momentito para asegurarme que ustedes sepan cómo ustedes pueden ver los estudiantes matriculados y las calificaciones, que son temas también que siempre nos han preguntado en los talleres. Eso ustedes lo van a ver aquí en el menú de la izquierda. Donde dice participantes, como indiqué, ustedes no tienen que registrarlos, ya ellos están registrados. Así que ustedes marcan el enlace y les va a aparecer la lista de los estudiantes. Yo no la voy a mostrar porque estos estudiantes los tengo ahí matriculados y es información confidencial, pero ustedes van a ver una lista de sus estudiantes. Por nombre, correo electrónico, les va a decir en el momento que ellos entran, en el momento que ellos salen de la plataforma, ¿cuánto tiempo estudiaron en la plataforma? ¿Perdón? Se ve bien bajito la pantalla. Yo lo que veo es participante. Ah, está bien que no me diste que iba a enseñar. Sí, no, no lo estoy mostrando porque es que no quiero mostrarle la lista de los estudiantes. No, 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 no. Muy bien, entonces ahí ustedes van a ver la información del estudiante y su contacto y cuántas veces ha entrado a la plataforma y su actividad. De igual forma, si ustedes van al enlace de calificaciones, que voy a hacer lo mismo, no lo voy a mostrar porque es información confidencial, ustedes también aquí pueden ver las notas de los estudiantes que ustedes han registrado, cuánto llevan en por ciento, si ustedes quieren importar o exportar esta información, lo pueden hacer aquí o pueden bajar a su computador esa información para editarla luego o ver simplemente informe de resultados, ¿verdad? Así que todas estas pantallas, ustedes las pueden ir manejando poco a poco. Una pregunta, Liz. Ajá. Lo de las calificaciones, ¿eso te cuadra notas también? ¿Podría cuadrarte notas? Sí, efectivamente, el programa lo hace por usted, le suma las notas que usted ha asignado hasta el momento y le da el total y el por ciento. Gracias. Ok. Pero ¿cómo yo entro al registro electrónico? Ahora mismo estamos entrando al registro suyo electrónico. Aquí le va a aparecer el informe completo. Como usted entra a la nota, ya eso sería directamente en la actividad que usted creó. Acuérdese que las actividades son las que requieren que el estudiante participe y entregue un trabajo, ¿verdad? Sea un examen, prueba, foro, y usted tendría que ir estudiante por estudiante corrigiendo y subiendo la nota. ¿Ok? Claro. Por ejemplo. ¿Perdón? Manualmente. Sí, como usted hace para corregir, porque tiene que entrarle la nota individual al estudiante al momento. Si hay un examen de multiple choice. Ah, no, en el caso de exámenes, por eso es en la excepción. En el caso de examen o prueba corta o rúbrica, el sistema automáticamente, según lo que ellos respondan, pues tienen un valor, ¿verdad? En el examen, por pregunta usted va a decir cuál es la respuesta correcta. Así que si el estudiante no contestó correctamente, el sistema va a decir que estuvo mal y entonces le da cero. Y el mismo sistema lo corrige. Usted no interviene. En el caso de una tarea que tenga incorporada una rúbrica, que también habría que desarrollarla, y eso es un tema de un taller completo aparte, pues también, dependiendo de cómo el estudiante hizo la tarea, la rúbrica tabula los resultados y le presenta el total de manera automática. Y todo eso se recoge en el registro de calificaciones. Ok. Muy bien. Mañana es el taller. Sí, 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 mañana es el taller de examen, así que déjenme buscarlo aquí. Nuevamente el enlace, por si acaso por alguna razón no les llega a su correo electrónico, ustedes van a marcar. Este es a las 10 de la mañana. Este es a las 10. Ok. Este lo va a ofrecer, como les dije, el doctor Luis Ernesto Soto. Él tiene mucha experiencia en este tema. Y ustedes van a poder ver la demostración de cómo hacerlo y hacer preguntas, tal y como hicimos hoy. Abre la página, empieza a subir el documento, les explica y les da opción para que ustedes también hagan preguntas, ¿ok? También, en caso de que ustedes quieran conocer un poco sobre el tema de evaluación de la educación a distancia, el avalúo y las inquietudes que actualmente, ¿verdad?, se están presentando durante estos días sobre este tema, el doctor Juan Tito Meléndez, él es catedrático en Operes Río Piedras, va a ofrecer a nivel sistémico una conferencia sobre ese tema. Así que, si ustedes están interesados en participar, es mañana a las 1 y media de la tarde. Puedo enviarles también el enlace. Déjenme ver si ya me lo compartieron. Ay, no lo tengo aquí, pero me parece que lo tengo en mi correo electrónico, no lo tengo en el calendario todavía registrado. Lo tengo en mi correo electrónico, así que me comprometo con ustedes como grupo de darle share a través del correo electrónico, porque tengo sus contactos. Y entonces así ustedes pueden participar, ¿está bien? Sí. Ajá. Si uno quiere incluir este taller dentro de la carpeta de ascenso, es posible. Sí. Es posible, me estaba diciendo que necesitaría como un certificado, algo que valide su participación. Sí, para poderlo evidenciar. Sí, no hay problema. Yo lo entiendo muy bien, sé que ustedes necesitan evidencia. Les adelanto que yo tengo que reportar diariamente todos los profesores que estoy atendiendo para propósito del informe que nos están requiriendo. Así que el decanato recibe esta información de manera automática, diaria. En el caso de los certificados para ustedes, pues luego que culmine esta semana de tantos talleres, tenemos la lista y luego nuestra asistente Jackie, del decanato académico, va a trabajar los certificados y se los va a hacer llegar. ¿Ok? Sí, el certificado es para todos. Gracias, muchas gracias. Desde los que participaron el lunes hasta los que van a participar mañana. E incluso sabemos que la semana que viene va a ser una semana crucial. Así que si ustedes entienden que hay unas áreas que debemos reforzar o debemos atender en otros temas o en otras áreas particulares de la educación a distancia, nos dejan saber, nos envían las recomendaciones y planificamos el mismo. ¿Está bien? Muchas gracias, Liz. Sí, siempre a la orden. ¿Algo más que ustedes entiendan que se haya quedado y que debemos explicar con más detalle? Ustedes me dicen. Muchas gracias. Excelente, excelente. Sí, qué bueno. Estoy muy contenta. Hemos visto muchísima participación de la facultad en esta iniciativa. De igual manera, les recomiendo, ¿verdad? Que compartan esta información con sus padres, con sus profesores de la facultad. Que ya se han hecho. Exacto. Para que ellos también tengan la posibilidad de aprovecharse de esta información. Perfecto, déjeme ver si en el chat hay algo más. No veo más preguntas por aquí. Ah, que las dudas aparecerán luego. Sí, efectivamente, me encanta el comentario, porque es real. Ya lo comentaremos en algún bollo que tenga encerrado por horario. Sí, yo nada más que los invito a que lo intenten. Ustedes inténtenlo, arriesganse y entonces luego hablamos en el camino, porque yo sé que van a tener dudas. Eso es completamente natural. Estas cosas no se aprenden del día, o sea, de un minuto a otro. Y entonces estaremos ahí para ayudarles, ¿ok? Ah, pregunto. Si yo quiero dar una lectura, déjese lo a digital y subirla. ¿Me lo permitirá o tengo que bajarla yo entonces a mi computadora para subirla? Ok, si la lectura ya está en línea, está en algún sitio, está en una página web, está en la biblioteca, usted simplemente coge ese link, el URL que usted tiene, y entonces lo pega a la plataforma como lo hicimos en la demostración, añade el URL a la plataforma. No tiene que bajar nada a su computadora, simplemente les comparte a los estudiantes la dirección electrónica. ¿Ok? Ok, qué ver. Ah, mira, estoy viendo aquí el nombre del programa, estoy tomando nota para entonces consultar y le dejo saber. Ok. Muy bien, perfecto. Chévere, pues quedamos en que nos mantendremos en comunicación, cualquier cosa adicional. ya saben cómo conseguirme, ¿está bien? Ok, gracias. Gracias. Bueno, cuídense mucho, salud, protejanse mucho. Un abrazo. Un abrazo. Igual. Bien, bye. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Gracias. Gracias.